¡Yé, qué, 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 qué! Y como dicen, 3, 2, 1, tiempo! Es que solamente vengo con el ritmo más letal Estas personas no creaban nada la instrumental Solamente hoy día todo vengo a ganar Yo tengo todos los instrumentos pa' grabar para instrumental Pero vos juntas, juega, que no sabés mezclar leche con cereal Y las palabras toques las vengo a grañar Oye, babuco, te lo tengo que explicar No se te arregla el cerebro ni con instrumentos pa' una labotopía cerebral Bueno, una labotía cerebral y tú en tu laboratorio No creas las buenas rimas, entonces parece que no es notorio Yo vengo con las rimas, estas cositas más precisas se analizan Y en las instrumentales me agarraron mi instrumento y te agarraron odio Pero en serio, hablas del laboratorio de este skater Porque eso es obvio, es mi novio y yo tengo el deleite Oye, te rompo los trinomios Es este que yo tengo más instrumentos que el laboratorio de Dexter ¿El laboratorio de Dexter? ¿Pero qué te pasa, bobo? En el laboratorio de Dexter, pues vendría siendo el mono Así de que empiezo la mente instrumental De instrumentos, instrumentos en mi mente pueden cranear No puedes cranear tus instrumentos ni en la instrumentales Porque ni siquiera con tus versos tienes instrumentos mentales Porque sabes que suena suculento y son letales Obviamente yo ya fluyo en la instrumentales Me dieron de concepto, doctor Pesa, mira compañero que yo vengo en sutileza Me dieron instrumento de concepto, entonces compañero Bogarrate y agarra la corneta ¡Cultivado! Eres un tonto en el instrumento, obviamente yo te encuentro que viene más suculento Oye, en el instrumento... Ya, déjalo, déjalo, déjalo La pelea Con un torno quería hacer una tornamesa Esa sea voce pa' voy al tornillo No pa' la cabeza Y con que se afirman las piezas en la tornamesa Viste que en tu cerebro no tu instrumento te interesa Pero en serio No es por ser magnánimo y drástico Que el punchline te lleva como si fuera un higüeche cráulico Oye compañero, pero este solo usa el instrumento Pa' terminar volado y solamente hoy día solo queda en el pavimento Tu instrumento es una pipa La única mierda que sabís Porque es obvio que la hierba te la derrita Pero no importa de tarado, soy tan inteligente que hice una pipa con un vaso precipitado Pero un empecil te dejo más marcado La rata de laboratorio hoy día la he desgollado ¡Ya! Cabrón, silencio, cuerpo, pedimos respeto hermano ¡Tres, tres, dos, uno, tiempo! ¿Cómo está rabuca que a mí me viene a cantar? ¿Cómo está mi pana mío que le pego a aplacar? ¿Para qué te entiende que hace cuánto te colar? ¿Cómo viene siempre ya a entrar? Cuatro, ocho, ocho, ocho No te tengo que atacar porque en serio No, tres, tres, siete ocho, ocho, estos son tres Oye pana, me pasa acá, yo te doy el necesito hasta acá Son cosas diferentes, cosas diferentes Te gano un tipo que incluso es como unicorrente Me viene con mi pana como tiene las elecciones Oye, rabuco, no aguanta patrones ¿Quiere decirme que viene en el flow? Oye, este no, no... Oye, pero ¿qué te pasa? Si te gano porfa no pulguís como el Sinaca Oye compañero, este loco no es rapero Pa' que entiendan compañero que yo vengo macicero Me hablan de la cultura en esta vida Pero este conchetumare fue el primero que se despidió al trapero Así de siempre lo hago, con siempre como un mago El culiao tira temas, teloneando al eco, que tarado Así de siempre lo hago, siempre las instrumentales Esto se trata de batallar, así que por favor Se calla, mira compañero que yo vengo En la batalla, este juez solamente es un Canalla, yo vengo con la rima y yo aquí Si te doy la talla, así que calla, que yo vengo Con el ritmo en momentos, este loco no le hace nada Al intelecto, quiere tirarme, quiere ganarme Vamos uno a cero, así que cuidado en el pavimento Pero parece que es esto que este Que pasó, que perdiste conmigo en los plus free ¿Acaso se no cuenta? ¿Acaso se no cuenta? Parece que este tonto ya tiene reprimiento Oye hermano, parece que tú eres un tarado Yo con eco lo he teloneado En muchas tarimas yo me he parado, como me voy a avergonzar De las cosas que he logrado Este tonto no lo entiende, parece que critica Parece que critica, pero ninguna cosa que dice Es la práctica La práctico, te falta una hermano Pero pero siga, pero era para ver si lo habían notado Ah, todas las personas ahora me he cagado Me he cagado a todas las personas, en eso tienes razón Porque el culiao no entiende ya, el patrón Si hiciste fan de línea street, este maricón ¿Para qué ganara plata por organizador? Así de siempre lo hago Y si eres teloreno, bueno te lo respeto y te lo digo compañero Pero de que te sirve telorear y contar las victorias Si los reales cuentan las pérdidas en el guero Así de siempre lo hago simplemente Este loco viene un poco ya más consciente De la edad de común y corriente Pero nunca he sido un poco transparente ante la gente Yo tiro la rima concisa Este loco nunca la ha tirado más precisa Quería disfrutarme, si no eres común y corriente Entonces, lo voto y paliza Ahora le aparece transparente, pero parece que es todo que le creía Vea, 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 que pasaba hermano porque el rey del interior me copiaste esa idea Me la quitaste por la cagante Y después dije a usted que yo no te ayudé Pero eso yo no lo he de defender Porque mi cara se ve que viene otra vez Pero en serio parece que al toque yo indulco Por mí están haciendo batalla hoy día ¿Quieres que te explican la liga? No sé si hoy día ya tienes que explica pero en serio Oye, caduco Incluso si queriste, prego y te queduco Oye, tonto, me importa un pico lucro ¿Por qué no dedicarle a hacer batalla en Ramuco? Oye, compañero, pa' que tienda instrumental Otro web que vila al campo es mierda instrumental Así de siempre, compañero, lo hago con la base Si soy campeón de Iterón, a vos no te sales Vengo con las rimas que ya ven es más consciente El loco no entiende y nosotros no nomina la mente Vos me hablaste por WhatsApp, me dijiste Organicemos un campeonato y no te salió con tu gente Este es que yo vengo en el completo Pa' que entiendas que yo vengo en intelecto Le dijiste al meta, a mí ningún culiao te apañó Y yo tuve que hacerlo y me salió perfecto Vengo con las rimas solamente pa' que entiendas tallo Este juan se la vio de muy grande pero parece que yo soy del campo Y te veo a los caballos